Trasciende que la hija mayor del expresidente Juan Orlando Hernández solicitó asilo en Países Bajos, país sede de la Corte Internacional de Derechos Humanos. Ivonne María Hernández Bonilla solicitó asilo en Países Bajos y le denegaron dicha petición. Cabe mencionar que la primogenita de Juan Orlando Hernández fue con la diplomática de carrera Ivonne Bonilla, ex embajadora de Honduras en Francia, quien además es su madre. Trasciende que la hija mayor, escuche bien, lo que otros callan al pecho y sin censura no lo calla papá. ¿Quién dijo miedo? Trasciende que la hija mayor de Juan Orlando Hernández, Ivonne María Hernández Bonilla, solicitó asilo en Países Bajos, o sea Holanda. Nada de decir ustedes, algunos de ellos no, Holanda les digo yo, Holanda. Solicitó asilo en Países Bajos y le denegaron dicha petición. Cabe mencionar que la primogénita del concubinato del Chapo fue con la diplomática de carrera Ivonne Bonilla, ex embajadora de Honduras en Francia.